Hola, ¿cómo están? Quiero mostrarles estos diseños que estamos haciendo nuevo, un conjunto de pulsera de lobo con su arete, para que lo vean más cerca, miren, ese es el diseño y estamos haciendo ese conjunto. Pueden entrar a nuestra página para que vean la variedad que tenemos de diferentes diseños en Shakira. Como acá tenemos acá unos que les puedo mostrar, distintos tonos, colores, formas, estrellas, hikuris, variedad que tenemos. Ya ustedes pueden hacernos personalmente sus dudas y también le podemos hacer los juegos como este. ¡Chao, chao!